¡Gracias! Castillo por el costado derecho, va Castillo nuevamente, remata, puerta, goló, Frias. El tiempo de la pelota, el torneo, en tiro de esquina, apareció el capitán de Cibao. Heard fix the chapices, he went for goal that time. And Frias flies to it. Ronald Reyes desde Nagua, atención que aquí continúa la acción. ¡Un balón, Frias! Van a sacar la pelota al corner, salvando la puerta en lo que ha sido la jugada. Y viene a Ño, Ño Coviendo, ¡ mau raro! ¡Intro! ¡Pero que jugaste! ¡Va Cardenas! Una dos fortuna, le quedó el rebote aquí, aquí. Guillermo de Peña, más Guillermo. ¡Oh! Termín de segundo palo. ¡Se acaba el gato, fría! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!